5, 4, 3, 2, 1 La segunda edición, número 1 en concursos de canto e interpretación Te invita a ser un ganador Si sabes cantar e interpretar y tienes entre 7 años para adelante y eres aficionado Esta es tu gran oportunidad de ganar Demuestra tu talento y gana magníficos premios ¡Inscríbete ya! Son más de 20.000 soles en premios Dinero, artefactos de primera, videoclips y fotografía profesional Ven, inscríbete gratis Los únicos requisitos es traer a tus amigos y familia Y ya Escríbenos a Golden Show Producciones O llámanos al 955-881-1114 Las inscripciones son limitadas Si te animas, ya Llévate el 30% de descuento en tu inscripción Golden Show y Chaska Producciones Premia tu talento Golden Show Producciones Concurso de canto e interpretación Inscríbete ya Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a ponstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mano Muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos